Desde Cear Euskadi, en el País Vasco, expresamos nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros de Ríos Vivos Colombia y con todas las personas afectadas por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango. El pasado julio, diferentes organizaciones de derechos humanos, como Mugarica B y Cear Euskadi, acompañadas de representantes de partidos políticos vascos, visitamos Hidroituango y fuimos testigas directas de los graves impactos sociales y ambientales que ha generado la construcción de la represa. Denunciamos que la construcción de Hidroituango ha dejado sin medios de vida su existencia a las comunidades campesinas y barequeras y que mantiene en situación de estigamiento amenazas y violencia permanente a las defensoras y defensores de derechos humanos que defienden la vida y la permanencia del territorio. Ante este desastre social y ambiental, exigimos al nuevo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el desmantelamiento inmediato del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango. Quintero desmantela Hidroituango.